...hemos querido representar un domingo con la vanguardia... ...y yo lo tengo asociado desde infancia... ...a el domingo, entonces leyendo la vanguardia... ...por la mañana con un desayuno... ...y por la tarde pasamos al salón... ...los leemos el dominical que siempre es más entretenido... ...en un espacio donde huele a madera, cedro quemado... ...que es un espacio que nos agropa más... ...es un espacio como más recogido... ...el espacio es la vanguardia de los sentidos... ...el sentido del olfato, un sentido que a veces tenemos un poco olvidado... ...las paredes hay un estuco grabando unas letras... ...que simbolizan las columnas típicas de la vanguardia... ...la textura parece piedra y cuando la tocas es caliente... ...porque de hecho está hecho sobre pladur... ...y no es piedra todavía pareciéndolo... ...para que sea un espacio que explique algo... ...que provoque a la gente a mirar, a tocar, a despertar... ...sensaciones... ...es como pasearse por una revista... ...pero en 3D. ¡Gracias! ... ...